¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a ver el video sobre el Specular Tempus. Es un video de cómo usarlo sin el programa, sino usarlo manualmente, mirar todo lo que él tiene. Y es de una forma muy práctica, muy básica. Sin embargo, si de pronto en este video algo se me pasa, déjenlo en los comentarios para aquellas personas que ya saben. Y obviamente para los que no saben, no se preocupen que si me hace falta algo, lo metemos en una segunda parte. Así que no se preocupen. En este video les voy a enseñar cómo editar algún preset. Ya sabemos que el Specular Tempus es un pedal de delay y reverb. Se puede poner un delay aquí, un reverb aquí o también se pueden combinar algunos parámetros. Sin embargo, aquí les voy a enseñar cómo hacerlo manualmente. También recuerden que existe la aplicación. Ahí también se puede editar. Es sencillo, es fácil, pero en este video se trata más de editarlo manualmente. Si quieren más videos, yo ya he hecho videos de él, de cómo editar con el programa, cómo descargar el programa. Así que al final del video y en las tarjetas que van a aparecer acá, estarán todos los videos del Specular Tempus. Bueno, vamos a iniciar con algo sencillo y es mirar los presets que tienen las páginas. Cuando oprimimos el A y el B al mismo tiempo, de una vez nos aparecen las páginas. En este caso está la 13, oprimimos y está la 14, la 15 y la 16. Esta es la última página. Voy a ir a la página 1, entonces con estos dos movemos los presets hacia adelante, hacia atrás. Como tal, él no tiene una función de ir hacia atrás, a menos de que le coloquemos una extensión de triple switch que tiene la marca de GFI. Eso es un valor adicional, aparte del pedal. Pero bueno, para ir hacia adelante, vamos al preset número 1 y aquí está. Como les venía diciendo, yo en el A o en el B, puedo elegir el que quiera. Entonces aquí estoy en la página 1, entonces puedo elegir el A. Aquí en el A vamos a elegir una reverb. ¿Cómo elegimos la reverb? Oprimimos View una vez. Y aquí ya con este botón Decay dice Reverbs, si ven, RB. Y con este botón que dice Param va a decir DL, que es Delays. Entonces con este escogemos el efecto de Reverb y con este el efecto de Delay. Entonces vamos a ir obviamente por la Reverb. Entonces en este caso vamos a colocar un Shimmer. Entonces buscamos el Shimmer y aquí está. Para seleccionarlo oprimimos una vez también el botón de la mitad y dice algo Activate. Eso significa que ya está activado el Shimmer. Aún no está guardado, pero ya está activado. Entonces lo empezamos a editar, editamos aquí obviamente pues lo que yo les aconsejo es que vayan editando mientras obviamente está conectado y vayan escuchando el primer botón con el segundo. Cada botón tiene un efecto, una ecualización, verdad? Tiene un parámetro. Este es el nivel. Aquí está el Decay. Aquí están el Warm. Y aquí está la intensidad. Ahora, según como ustedes ya lo hayan editado, para guardar lo que acabaron de hacer, mantienen oprimido el A dos segundos o tres segundos. El parpadea y eso significa que ya quedó guardado el Shimmer en la página uno en el preset A. Cuando vayamos al B va a aparecer otro efecto, pero cuando vamos al A, ahí está el Shimmer que ya quedó guardado. ¿Listo? Cuando vamos a ir al B, aquí vamos a poner un Delay. Entonces lo mismo, voy a poner View. Con este elijo los Delays. Entonces voy a elegir un Delay que sea cualquiera. Bueno, puedo elegir, este aquí dice Digital. Para elegirlo oprimo igual el de la mitad. Dice algo Activate y eso significa que ya todo está activado. Aquí está el Level del Delay. Aquí está el Tiempo en BPMs. Aquí está el Warm. Y aquí están los Repeats. ¿Cierto? Aquí está el Time en BPMs. Esto es algo importante. Si ustedes quieren que él tenga Tap Tempo, pueden comprar el Triple Switch, que también sirve como Tap Tempo. O hay una opción para que el Specular sea Tap Tempo, pero conectándolo desde la aplicación. Y ahí ustedes les tienen que dar esa opción. Este video yo ya lo hice, lo pueden ver en mi canal. Sin embargo, cuando mantenemos oprimido View unos 3 segundos, aquí nos da otra ecualización. Entonces con este nos dice si el Kill Drive está On-Off. Este nos elige tipo de figura rítmica del Delay, ya sea Triplets, ya sea Corcheas, ya sea Dark 8, que es el famoso Corchea con Puntillo, o ya sea Negras, que es Quaternode. Entonces pues ustedes pueden elegir Quaternode. Con el Param, aquí nos dice si queremos milisegundos o BPMs. Si ven, si ustedes se familiarizan con milisegundos o BPMs, bueno, yo personalmente con BPMs. Y aquí me dice si el Tempo es para todo el pedal, o sea, para este Preset, o Global es para todo el pedal. Yo lo voy a dejar local, que es para este Preset nomás. Ya al tenerlo ahí, mantenemos oprimido aquí 2 segundos. Eso significa que ya, listo, ya quedó editada esa parte. Vamos a guardarlo, oprimimos, mantenemos oprimido 3 segundos el B. Y ya quedó guardado en el B. Digital se llama. Si ustedes quieren editar los nombres y todo, toca en la aplicación. Listo. Oprimimos el A y teníamos el Shimmer. Y en el B tenemos el Digital Delay. Para pasar a la siguiente página, ya sabemos que tenemos que oprimir estos dos. Los mantenemos oprimidos. Y tenemos los siguientes Preset y la siguiente página. Para ir a la anterior, lastimosamente toca ir hasta la última página, que es la 16. 14, 15, 16. Y aquí está el Shimmer y el Digital, que acabamos de hacer. Listo. Así editamos este pedal. Espero les haya servido, les haya gustado. No olviden seguirme en mi Instagram, en todas mis redes sociales, en mi Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que si de pronto se me olvidó algo, por favor, déjenlo en los comentarios. Para las personas que ya saben y para los que no saben, no se preocupen. Y tal vez más adelante vamos a hacer una segunda parte. Si tienen preguntas, déjenlo en los comentarios. Comenten emoji de guitarra. Y nos vemos en un próximo video. Chao.